¿Qué onda gente? Cajador con el nuevo video para el canal y hoy les traigo otro episodio más de los 7 pecados capitales Continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Vamos a darle sus pataditas a Hendrickson por matar a Hawk Ese hijo de su madre la va a pagar Cajador con el señor de su madre Ahora, ¿qué te interese? ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy Hendrickson se va a la tumba. Ay, 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 que le extraiga y que luego le pegue. Ok, 7000 por ahora nomás, contraataque, un ataque normal y ataque de Gouter, 17, bastante bien. Mmm, a este Hendrickson no se le puede poner ninguna desventaja, vamos mejor a todo, vamos a pegar con Gouter y vamos a pegar con Mediodas, ¡hoy lo mierda!, 95, y yo diría que para hacer honor a la animación de recién, habría que matarlo con la ulti de Mediodas, sí, 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 yo creo que sí, no se murió, bueno, lo remato van, amigo, no se murió con los Mediodas, eh, bi, bi, eh, bi, bi, completa molestia de los 72, vamos. Aprovecho este momento para recordarte que dejes tu like, te suscribas y no te pierdas ningún video. Continuemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 勝手に店辞めたら許さねえぞ お前の代わりに 誰が残飯片付けんだよ 今度の勝利と栄誉は 全部師匠のもんだ な、団長 ああ 戻ってこいよ そしたら毎日の飯の量 3倍にしてやるぜ その言葉忘れんな お前生きてるのか うん そうみたい シシュー最高 お前のお前のお前のお前の 終了 le ayuda a evolucionar estas evolucionar cariño no te preocupes evolucionar elizabeth a ur ok eso creo que no lo tengo si a urr no la tengo así que hay que hacerla evolucionar con permiso así con una basta super éxito casi evolucionar tuki bueno gente hemos rescatado elizabeth hauk ha vuelto en forma miniatura pero ha vuelto está re tierno y acabamos de bolsa a elizabeth a urr tal vez este episodio que un poco más largo de lo normal tal vez no no lo sé cuál es obvia lo alega recuperan después del ciento de los ps máximo al comienzo del turno si reciben daño ok los de bloqueo luego vaya vaya como te sienten de maravilla que toque el otro completado y ya estaría hay mi gente si no te lo puedo creer decime que lo puedo dejar así para siempre boludo hay boludo que lo podría pisar tranquilamente sin querer como esto para mi gente acá al lado de house que está comiendo sus obras nuestras horas más bien me despido espero que este vídeo les haya gustado dejen su like comentarios suscríbanse si aún no están activen la campanita si quieren pueden volverse miembros del canal el botón está al lado del botón de suscribirse y si no tienen un link en la descripción si se vuelven miembros podrán ver los vídeos antes y sus comentarios resaltarán mucho más en la caja de los comentarios aunque la verdad que siempre que comentan los lea así que no se preocupen así que espero que este vídeo haya sido de su agrado espero que les guste hauk que está acá bonito el chiquitito hermosito y nos vemos en la próxima suerte chiquitito hermoso